Sí, la verdad que Pablo Núñez es una persona conocida de nuestro equipo, con experiencia en el Ministerio de Educación durante muchos años. La verdad que le deseamos la mejor de los éxitos en esta nueva etapa. Es una etapa compleja que estamos viviendo, la recuperación del sistema educativo después de algo tan atípico como fue la pandemia. Para bien una provincia que no ha sufrido desgranamiento, pero tenemos el desafío de recuperar el sistema educativo en todos sus aspectos. Y la verdad que la figura de Pablo con su experiencia, con su compromiso, sede de su capacidad de trabajo y el equipo del Ministerio de Educación sé que va a ser una muy buena gestión. Renero lo necesita.